A 20 días de la invasión rusa, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció que tras 14 años de promesas, es claro que la OTAN no tiene intención de adherir a su país al bloque. Aseguró que la alianza más poderosa del mundo parece hipnotizada por la ofensiva de Vladimir Putin. El presidente de Ucrania, la autoridad de Estados Unidos, la autoridad de Estados Unidos y la autoridad de Estados Unidos. El presidente de Ucrania, la autoridad de Estados Unidos y la autoridad de Estados Unidos y la autoridad de Estados Unidos.